la sensación, la revelación del mañanero este año, Luisín Jiménez y esta maravilla, y esta maravilla oye, todo bien mi hermano, como esta todo hermano, estamos bien estamos bien, como sienten el ambiente navideño, en época difícil, bien, muy bien, no parece que es difícil, exacto yo lo estoy oyendo, ustedes, esto está escundido, está exonerada la pandemia está exonerada de todos días, porque yo lo que creo es que la gente está acelerando la cosa, como un día es más corto, sí, 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 están acelerando la, la, la pandemia está con la boca abierta, jalando la navidad, sí, la pandemia se ha quedado sin palabras, cruzó los brazos y qué es esto, mira Malgaro ahí, y tú Malgaro, a mí me está yendo bien, tranquilo, gracias a Dios, tú eres un hombre de un gran corazón, que la honra sea para Dios, amén, amén, y sus cinco mujeres, tú sabes que antes de yo comenzar con, con lo que es el segmento, yo quiero dar un consejo al pueblo dominicano, ok, bien el consejo, tú sabes que de esta fecha para adelante, traten de no discutir con los guardias, tú puedes discutir con un policía, bueno, con un policía, bueno, sí, tú puedes discutir con un amén, tú puedes discutir con un policía, pero el guardia, repétenlo de esta fecha para adelante. ¿Qué pasó? Bueno que el guardia tiene otro sistema que no es el sistema, por ejemplo, el guardia, tú no lo puedes contradecir dos veces en una discusión, porque tu vida corre peligro, es de poca palabra el guardia, de poca palabra, por ejemplo, la diferencia entre un guardia y un policía, es que tú al guardia le dice, ¿cuál es su nombre? Y él dice, José Castro, señor, ya, ya él no habla más hasta que tú no le hablas, tú le preguntas a un policía, ¿cuál es su nombre? José Castro, señor, yo tengo seis años en el rango, y. No me ha malhorado en la institución como debería. Tengo tres años esperando con el traladio. Porque el hijo en general, que fue que entró junto conmigo, y ese muchacho está altísimo. Yo no me digo de esto, porque ellos no me quieren clasar. Todos los años le dicen, yo voy a pedirme baja, yo voy a pedir no aguanto, ¿eh? Porque yo estoy estudiando los sábados, si no me voy a morir en esto, esto no sirve para. Yo tengo ocho mil pesos en una cueva. Fue una pregunta que le hicieron. Una pregunta. Es una, es el nombre nada más. Es así. Entonces te dice, si usted tiene relaciones, el jefe muy inmediato es fulano para que me recomiende, el guardia no. Tú le pregunte a un guardia, ¿dónde usted vive? Él te dice, en Los Alcarrizos, señor. Tú le pregunte a un policía, ¿dónde usted vive? Él te dice, en Los Alcarrizos, señor. Yo vivo ahí después de los rieles, ahí a donde Anthony Ríos tenía una novia arriba. Yo vivía por los americanos con Dominga, por Dominga. Dominga iba a hacer salida de servicio y los tigres. Te la están comiendo viva, te la están comiendo viva, mi mamá con ese sobrero. Pero ¿por qué que no puede hablar poco? Yo soy primo de una mujercita que tenía fello, su hijo. Pues tu vía fello así, ¿eh? Tu vía fello así. Esa es la mujer que él tenía. Él se daba unos tragos. No es primo de él. Y te dice, el día que él la dejó, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Yo estaba abajo, bebiendo una cerveza. Y no que ya tú sabes que la mujer de fello lo llamaba y fello mandaba a tumbar a la música. Ese día estaba él en Poloché, una cosa rara que él nunca andaba en Poloché. Una maldita dato. Cuando la mujer de fello llamaba, tú vamos, tú calladito, calladito. Y fello le decía, tú es una reunión. Colgaba y ahí se llame bien. Oye, pues. Ahora es increíble, es increíble la diferencia de él. El mismo rango tiene. Sí. Tú le pregunta a un guardia, ¿qué rango es usted? Sargento mayor, señor. Le pregunto un policía, ¿qué rango es usted? Sargento mayor, señor. Pero todos en mi promoción son capitanes. Sí, sí, sí. Yo debería ser mayor. Yo debería ser mayor. Yo debería ser mayor porque en este país no hay justicia. Yo no he caminado. Yo no soy hijo de nadie. Exacto. Yo no he dado lo mío porque no lo voy a dar, tío. Prefiero quedarme aquí. Yo no, porque ellos que están conmigo. Y tengo dos mujeres, pero eso no ha sido problema. No es eso. Yo no he dejado de cumplir con mi deber por eso. Exactamente. Y no me han ascendido. Pero menos no tiene que ver. Claro. Y no vale cuando se destaque porque yo cumplo aquí, hago Uber y eso no lo tomas en cuenta. Oye, y te dicen, tú ves el mayor fulano, ese de mi promoción. Sí. Y yo me he quedado en sargento. Ahora yo tengo fe como lo conocía usted hoy. Sí, sí, sí. Como lo conocía usted hoy. Usted no me va a dejar sargento para la vida. No, no. Yo estaba sin esperanza. Tú no atiende a nadie. Usted no me va a dejar sargento para la vida. Exacto. Oh. Sí. Pero es increíble. Entonces la recomendación es que de esta fecha para adelante, veinticuatro hasta el día siete por ahí, con el guardia, no intercambien más de dos discusión. Por ejemplo, no no ha habido una tragedia porque la mayoría del que está patrullando es policía. Sí. Y habla el idioma de los tigres. Tú manda un guardia a busco un preso y hay problemas. Te lleva ocho. Sí, claro. Sí. Tú el que opinas, montate. Sí. El policía está más civilizado. Sí. Y que el guardia tiene algo que no vaya, que el guardia no es por ahí. ¿Cómo así? Mira, ahí voy a llorar del guardia. ¿Por qué es que el guardia no habla mucho? Porque el guardia se le importa una cosa como la otra. ¿Por qué no tiene un acaricio? Por él es de Barahona. Por el policía. Es un acaricio por ese criado Pedro Brandt. Todo el que está ahí, por el apodo que lo llama. Sí. Y él mismo dice, vamos a mediar, vamos a mediar, que esto no es fácil. Y cuando, y cuando andan un guardia y un policía en una patrulla, discuten el guardia y el policía. Siempre. Sí, porque el el policía, el guardia no entiende que el policía es amigo de los tigres. Sí. Que los tigres le dicen, dime, para. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? El comando. Sí, que le llevan cena. Le llevan cena y el guardia le dice, ¿cómo tú te ligas con delincuentes? ¿Cómo tú te ligas con delincuentes? Que son antisociales. Dice el guardia. Somos gente de nosotros. Dice el policía, somos gente de nosotros. Somos todos unos. Uno. Uno. ¿Por qué? Y el guardia no confiesa que tiene hambre. ¿Cómo sí? No. El policía desde que te ve, dice, es para la cena, comando. Pero el guardia, buenas noches. Bueno, lo resto. Su papel. El comando, de lo que era un traguito. Sus papeles, le dije. Y el policía dice, escúseme, escúseme. Eh. Espérate que este muchacho es muy tosco. Sí. Vamos a dar los papeles. 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 vamos a salir de él. 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 Porque el policía es una especie del fiscal del guardia. Sí. 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 El policía va a mediar. Sí. Él es el derecho humano. Porque él sabe que va a perder un cliente. Sí. Sí. Es que el guardia está llevando a pasarme. El hombre. Le vi un litro de wiki ahí adentro. Va a perder el hombre. ¿Cómo va a perderlo? Él le vi un litro de wiki ahí adentro. Lo por perder. Exactamente. El va a dar los papeles porque le ve. Sí, sí. Y mire. El anda con su esposa. El anda con su esposa. El guardia. El policía ve que tú andas con tu esposa. Le vi un azul. Sí. Sí. Y el chulo de chulo. Un hombre fino. Cuando el guardia no se ve que se llevan el hombre porque ellos están despues y los mandan en un camión y se llevan el tipo con tu carro. Sí. Se queda el policía del guardia. Y el policía le dice. Te la comiste ahora. Ok. ¿Qué vamos a cenar ahora? Tú me vas a cenar a mí, yo te voy a cenar a ti. No, entonces le dice. Y estamos haciendo justicia. Y dice. Sí, pero no estamos haciendo cena. esa fue la doble y la doble fue quedado sin cenar te dieron esa doble pero yo te digo una cosa peligroso es cuando el comandante guardia de la patrulla que es el que da la última palabra, que es un tipo que la última vez que se rió fue un cuento que hizo Freddy Beragoy con un abuelo de él en el 98 en el 98 el tigre amargado, que nadie quiere ir a hablar con él, porque siempre cuando el policía ve a hablar con el comandante cuando el guaya, vea, hay que hablar con no dicen ve, hay que hablar con el comandante ok, ¿quién va? él siempre arrinconado, al lado de un Pablo de Lugo está al lado de un Pablo de Lugo ahí, metido con un periódico de antiel viendo que la oferta es plaza el policía te lo advierte, te dice vamos a arreglar entre estos estudios no vayamos a donde el comando es guardia el hombre es difícil, viene el guardia ¡el comando! a usted le iba a llamar ¿a quién le estoy diciendo? papá diciendo que nosotros no estamos tú sabes que tengo que dámelo mi juje que viene el comando para yo explicar por ti definitivamente el consejo es sano como yo no voy a salir yo no tengo problema ni con guardia ni con policía pero usted joven que va a coger la calle si usted ve que el jefe de patrulla es guardia no discuta no lo contradiga la segunda contradicción es suicida sí, sí suicida usted le recomienda que se entreguen y ya lo paro y entreguen si es guardia si es policía tú te pones a hablar con él porque tú le preguntas su segundo apellido ok al policía el guardia no da su segundo apellido no, es uno no, usted dice un apellido José Castro ya el policía te dice no, yo soy José Castro Pimentel de allá de los Pimentel del Sur mi papá no me reconoció pero oye y una tierra que tenían quedado con la que todo el estado no la han dado el policía me enganchó a policía el policía parece que tiene un producto a la tranquilidad así alalga no, no no, no no, porque el policía no se limita alalga por eso es que el policía es tan sociable pero por suerte porque nosotros lo que estamos haciendo oye bien aquí con esta pequeña eh anécdota es reconociendo que no hay un baño de sangre por el policía por el policía concilia el policía concilia además además que flexibiliza ven televisión y oyen radio ah sí conocen toda la figura ¿cómo así? sí, una vez eh, comando usted Manolo ¿qué pasa? usted decente usted gente ¿usted no me va a dejar sin cenar? ¿eh? ¿no me va a dejar? digo yo, ¿no? digo yo el guardia no te conoce no, no, no tú le explicas fotos fotos yo tengo una anécdota no, que lo que pasa es que estamos en un show show del diablo los papeles show del diablo y lo acabó el chavo que hay los papeles ¿qué es eso show? ¿qué es eso? que terminamos ahora de un show los papeles le pregunté yo tengo una anécdota que a mí me pararon en la autopista Eduardo el guardia no más conoce a los comediantes del 5 sí porque él lo ve en la frontera más alta más alta a Pachulé a Pachulé a Pachulé a Pachulé a Pachulé a la pata pero yo soy Daniel Luciano no te conozco exacto tú no eres del 5 oye yo tengo una anécdota y fue que me pararon una patrulla y y el que vino fue guardia y entonces yo le veo la actitud cuando yo trabajaba con Freddy yo le dije yo trabajo con Freddy Veragoy ahora tú vas a decir que tú eres Freddy Veragoy está bien que yo no conozco a nadie pero tú no eres que no hermano es que yo trabajo no tú yo desmóntate oigan 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 que él conoce a Freddy Veragoy que él no conoce a nadie a José Antonio le pegan 50 pesos una vez lo paró la policía había un guardia y le decía fue como a las 5 de la mañana veníamos para acá cuando ustedes van para el trabajo donde ustedes trabajan mañanero con boli ah boli el diputado ah pues usted no nos va a dejar morir de no en la cena yo tengo 50 pesos y le hago así el guardia hizo así usted lo trae yo para entre los homicidios que 50 pesos oigan por ahí 50 pesos oigan todos los pegados yo creo que el problema fue el monto si influye el monto el monto ofende bueno pues para concluir con eso ya ustedes saben que no inventen con los guardias no no se apresuren en la calle y si le sale un guardia flexibilice y tiene que dormir preso duerma tranquilo que por lo menos usted se va a levantar si se pone a joder con ese guardia hay que levantar los estrenos es probable que oye lo que te dice el guardia debe que te pare seguro usted se no ya yo no y ahí mismo ahí mismo dos lagrimones te salen si porque el guardia no está preparado para tirarlo a la calle porque no sale aburrido porque es que está para estar cuartelado en la calle sale aburrido tú nunca has ido a un cuartel tú nunca has ido a un cuartel de guardia de esos fronterizos tú entras y nadie está hablando nadie un cito si es un chiste no se suelta un chiste no yo me he desmontado en cuarteles de esos que uno va por frontera a cualquier cosa por ejemplo se te pincha una goma y tú tratas de llegar hasta el cuartel ajá y nada más hay guardia tú ves ese silencio y ellos te miran hola tú dices coño pero y donde que yo he llegado ahora tú llegas a un cuartel de policia hay una televisión a todo lo que da otro atrás escuchando radio uno hablando pidiendo perdón febita febita afuera afuera están pelando uno hay un tipo que vende algo al lado porque siempre venden algo al lado del destacamento en un destacamento encuentras tú fácilmente un policía bailando con un preso sí 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 y un perro sin esperanza enseñándolo a bailar nos fuimos sí un perro de un destacamento atrás de qué es un perro sin orientación yo reconozco la visión yo iba he dicho esto pero que siempre llama la atención yo llegando de noche perdónala ahora y hay un un seguridad un señor aburrido y entonces voy para perdónala ahora cuando es y dice hey ustedes no quieren entender que este parqueo es de los propietarios de este palacio radio televisor no de ustedes digo yo no pero yo no me vengo a parquear yo lo que te vengo a hacer es un regalo como así un regalo un regalo lo que te quiero hacer ven acércate dice no es que no se pueden parquear aquí adentro yo lo sé mi rey yo no para qué me voy a parquear donde ya tú me prohibiste parquearme adentro se acerca le doy una de 500 me dice tú eres gente tú si te puedes parquear porque es la forma exacto es la forma como hablar con uno tú tienes educación estos tigres no tienen educación estos dueños de aquí me parqueó allá adentro otro día yo me he llegado y hay otro que parece que no se canteaba que está allá adentro él cogió el fusil y le dijo cualquiera le rompe tiene gente y me tiró y se parqueó ocupado yo le decía no me voy a parquear fuera no que te me rompen en ese vidrio no 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 bócame bócame el dueño de esta porquería que la gente muchachos sacan al otro y me metió a mí eso eso no tiene madre eso se gana lealtad lealtad se gana mira yo quiero aprovechar para saludar a José Tomás de la Cruz en Houston bien es uno de los oyentes le mando saludos a todos y a Grismeldy Santana en Michigan óyeme pero la verdad que te programas gracias a Dios una cosa impresionante la verdad es que tremendo tremendo mire maestro enviarle saludos también a Leica y a Leini que son locas como ustedes están escuchando ahora mismo en Canadá preparando la cena desde Canadá no se imagina con Luis Cinco eso sí bueno Manolo aconseja eso sí que Manolo será histórico nosotros vamos a venir adelante y lo vamos a venir después aconsejale Manolo te lo va a agradecer dígale que ya no es igual lo que un día fue no será señores yo desde hace día estoy recibiendo llamadas de una compañía nueva que hay de de eso de de espacios funerales hay dos compañías de mucho prestigio de planes funerales de planes funerales hay dos compañías de mucho prestigio que tiene su personal bien entrenado pero ahora entró al mercado una compañía nueva me voy a reservar el nombre porque el personal no está entrenado ok entonces a mí me está llamando una tipa sin ningún entrenamiento que me tiene mortificado si por ejemplo ella me llama que yo creo que debe entrenarla para que ella pueda desenvolverse y ella me llama y me dice mire usted no está interesado Luisín sí hola hola usted no está interesado en en morirse cómodo le tenemos cuenta sin dejar mortificaciones en la vida usted no quiere morir tranquilo ella quiere que tú aproveche la oferta fuerte hoy paga los generos mi amor y qué es lo que tú me estás diciendo mira nosotros tenemos los espacios y queremos hacerte unas ofertas mi amor yo creo que tú estás haciendo una introducción errada me dice bueno este es mi primer día sí pero tú debes coger un entrenamiento porque tú no puedes me dice y qué usted cree qué usted cree esto es una realidad la muerte somos hijos de la muerte somos hijos de la muerte lo único seguro es eso lo único seguro es eso así que este es mi primer día pero puede ser el último de usted va a motivarte oye usted cree que no se va a morir sí hay gente que estaba bien ayer y hoy no está así es que ella dice se están yendo a los cómicos oye sí y entonces me dice le digo yo y cómo es el plan dice ella bueno que usted va pagando digo yo bueno ok mira yo a mí no me gusta mucho eso porque eso es como anunciar anunciar mi muerte acerrame yo mismo pero dame dame alguna de las ofertas dice ella digo yo ustedes lo fían dice ella qué edad usted tiene pero pa fíame tú tienes que saber mi edad sí porque yo tengo que saber cuál es su condición quién van a pagar después oye oye qué estilo buscando garantes para la muerte de uno otro día me llama pero ese día parece que ya estaba bebiendo porque me llamó con una música de fondo se oía una música de fondo nadie es eterno en el mundo corazón oígate y le quedaba atrás de eso yo escuché esto y me acordé de usted con esa música de fondo me decía metas en esto la chiste y yo pero cuando hace esta mujer tiene un dato que yo estoy enfermo porque no 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 puede ser entonces yo le digo y los combos como son me dice bueno hay uno que es el que yo le recomiendo a usted que es la caja pero el ataúd será que tú me dices sí sí la caja es muerto sí sí está la caja es muerto está el espacio donde lo van a enterrar o sea que usted no puede preocuparse por eso está acolchada la caja ok para que te acolchada después que tú estás ahí que es como día que te da para que te cómoda para que no te duela para que no te duela Margaron no te gusta acolchada no 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 a mí ya no me hablan del plan de muerte yo no lo compro ok pero somos hijos de la muerte Margaron somos hijos de la muerte no mentira del diablo y que tiene que comprar una caja antes de tu morir para solucionar de eso Margaron no déjale ese tormento a la familia tú vas a durar esa dinámica ese juidero a su abuelo tú vas a durar más tiempo en el cementerio que en tu casa sí sí va a seguir sí pero es un serrucho usted puso la muerte nosotros que pongan todo lo que esté el funeral claro usted el festejado o no es un serrucho es un serrucho de la actividad también no va a poner esto no no se resuelvan de ahí para adelante yo estoy no estoy claro viejo también tiene que poner los vasos y bailar ay tiene que llorar tú también no no bien van a ganar ustedes digo yo y que más ofrece el combo dice ella violines digo no los violines los poquitas bueno si le tumbo los violines baja mucho y dice ella hay uno con paseo con paseo con paseo bueno después que usted se muere le dan una vuelta y hay otro recorrido hay otro hay otro que te lleva muy directo este que hay esto va a dar pago este que casi nadie lo compra porque es un juideo lo bueno de la funeraria es que ellos te llevan al paso pero si tú logras conseguir una guagua del ayuntamiento es a ciento y pico que te llevan calibrando porque ese tipo lo están esperando porque tiene que llevar otro eso pasa con el ayuntamiento tiene una mañana tiene un vestigio y una gira en la tarde embalado yo fui yo fui yo fui a un funeral yo fui a un funeral que la señora estaba muy dolida estaba llorando y era en un vehículo del ayuntamiento y entonces el chofer me dijo a mi dile a la ay Dios mío ay perdóname Dios mío ay perdóname Dios mío como el médico dile a la doña dile a la doña dile a la doña que le eche gasolina para que no lo queremos con esto dile a la doña que me de mil pesos eche gasolina y yo le dije tú te vas a parar con esta fila de carro dice el tipo hoy si no tiene gasolina porque tú no lo dijiste a la doña ya temprano dice él no que ella estaba muy mala ella estaba dando gritos pero digo yo pero esta vaina deben prestarla con gasolina no el síndico lo presta echele usted su gasolina usted está loco hable con la doña muchacho a dos esquinas ahí quedaron yo lo dije bueno el asunto es que quiero dejar en el en el sentimiento que a esas empresas nuevas porque las otras está la puerta del cielo y está jardín exacto esas son profesionales pero hay una nueva ahora que tiene que entrenar su personal por ejemplo la tipa me dice a mí yo le digo ¿por qué tú me llamas tanto? es que yo trabajo por comisión y usted no ha dicho que sí porque por eso que llama uno salga de mí salga de mí si tú dices que sí y hacerte la primera llamada ella no te llama más no Manu es que uno dice que no salga de mí entonces la clave es salir de ellos una de dos o bloquearla o decirle que sí en la primera llamada decirle sí anotame ahí porque ellos no cogen no tú lo llamas hoy te llamó mañana normal eso es su trabajo pero ella me está llamando hasta tres veces al día sí hasta usted le diga que sí porque yo le digo dice ella yo trabajo por comisión digo yo de muerto comisión de muerto dice ella no no de solarcito que yo venda solarcito pero Dios mío qué es esto me llamaba una a mí vendiéndome planes de inglés ahora no estamos vendiendo planes de inglés nosotros que queremos que tú aprendas inglés háblalo entre mes y dormirlo en seis digo sí pero tú sabes inglés pero claro Manolo por favor digo yo no porque mucha gente venden programas de inglés y a veces ellos no saben inglés claro que yo se digo yo seguro claro hago una prueba digo what time is y ella consiguió un empleo ella consiguió un empleo con inglés pero ella dijo que sabía inglés no sabía nada y entonces el gringo le dijo what you say dice ella no no son seis son siete maletas no son seis te permiten hasta siete maletas señores vamos a hacer un pequeño caro en report ahí diferente tú sabes hoy lo que vamos a hacer como una comparación del lanzador Alicia Ortega y de la lanzadora Nuria Piedra la diferencia de ellas dos dos tipos de lanzadores sí son dos veteranas de grandes ligas que no se identifican con ningún equipo pero tienen un solo fin joderla paciente han azarado gente que eso eso mete miedo son dos veteranas de grandes ligas son bellas las dos son preciosas se cuidan mucho porque son cinco en tono a largo que están metidas tienen muchos años en esta vaina pero Alicia le lleva la venta Alicia está casada ¿cómo así? que ya Alicia descansó Alicia te está hable Alicia está bella bonita preciosa preciosa no pero Nuria está bella Nuria está bien pero está sola ¿cuál es más vieja de las dos? ¿quién? de Nuria y Alicia yo creo que Alicia no Nuria 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 le lleva la misma ay muchachos Nuria en el 9 salió en el 86 Nuria no calió a Alicia porque no la cayó el programa Nuria tenía cinco años en el calientísimo ahora es verdad espérate muchachos espérate bueno calcula vamos a suponer Manolo yo tengo 38 espérame pero vamos a suponer que Nuria y Roberto son de la misma promoción si Roberto sesentón no 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 Roberto tiene 6'9 si no por Roberto mayor que ella 6'9 Roberto mayor que ella si por Roberto mayor que ella pero no por mucho no 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 si 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 Roberto le lleva algo pero yo no señores cuando Roberto le lleva algo vamos a pelar vamos a hacer un descuento a Nuria vamos a hacer un descuento y decir decirle que ella entró con 18 al calientísimo y eso era como el 83 si el que tiene sus años ahora Alicia Ortega Alicia Ortega es de edad desconocida porque es cubana o sea que los peloteros cubanos vienen con edad desconocida lo traen aquí una edad de cubano no se pasan por dominicano yo no sé si ustedes se dan cuenta que en grande liga los peloteros cubanos duran 3 y 4 años tú no conoces ningún pelotero cubano con 16 años en grande liga porque llegaron viejos llegan desde 38 con 40 años estaba nominado novato del año novato del año con 40 años mira Alicia y y Nuria tienen una diferencia Alicia picha de lado y Nuria picha de frente fíjate que Alicia es una mujer que aunque ella te va a joder pero como que te da te tira tu bola te sienta en una silla te sienta si Nuria picha de frente por la cabeza es más Nuria quisiera que el que ella está entrevistando te entre un tanque de agua te entre un tanque de agua con el agua ahí hasta el cuello ahí para empujarlo un chis nomás para empujarlo un chis nomás mira me acaban de dar el lato de Nuria que 60 tiene nació en el 60 nació en el 60 tiene 60 ahora señores se ve bien hablando ahora esas mujeres también que Nuria ha cocinado poco maestro es la cocina que acaba la mujer es caliente es caliente y después bañarse en el agua exacto y Alicia 54 Nuria nunca cogió una batalla de ropa de que para la barra el que Nuria nunca cogió una ponchera de ropa para la barra exacto no no esa mire la mujer es metida en el medio de la estufa y la de vera mire cualquier ser humano se acaba y no pique con muchachos no Nuria nunca esperaba un hombre en bata a las 3 de la mañana Nuria se casó con McKinney tiro al blanco una niña no vimos McKinney ella no murió a hacer Nuria fuera de verdad de verdad y fíjate que Nuria sabe embarazar nadie le vio la barriga a Nuria no no que más más arriba rápido pa y ahí está Nuria igualita con uno McKinney lo conocen por Nuria McKinney nunca lo conocen nadie sabía que era McKinney le dio un nombre bacano y lo limpió lo horror pero McKinney es una figura McKinney está de 2-2 de 2-2 nada más tiene apellido no lo conocía nadie lo hizo gente pero vea que McKinney es primo de Sócrates McKinney si pero no si pero son de juegan en liga diferente juegan en liga diferente pero que no son peloteros de liga diferente son peloteros de liga diferente son peloteros de liga diferente pero los primos si pero los McKinney es bacano siempre que se lo dice McKinney se adelanta aclarado vea que tú eres primo de Sócrates dice si 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 pero ya esa mujer dice que a los hombres le tienen miedo Pablo McKinney si Margaro tú tienes un mal concepto Pablo McKinney de Pablo McKinney oye lo primero es que los sacos que digo se los compren en la Irmandad de Pensionado no 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 en la abeja ah no pero ya ya lo desvalgaron la campaña no hombre que compra vino caro McKinney estudió en Rusia si para que lo sepa si es que lo está confundiendo es McKinney McKinney el blanco si pero el blanco como un mozo con quien tú estás confundiéndolo no es es que nada más invita a políticos ahora se pica que habla bonito un poeta un poeta que es lo que pica oh pero un político tú le caes atrás y y te da 40 para atrás dejan algo los políticos quien ah pero ven acá si caminan ah pero ya yo sé no pero vamos a poner el programa vamos a poner otro en la tarde vamos a poner otro un día vine yo así de refilón y me invitaron y estaba Domingo Contreras que dije véanlo aquí saliendo ahí mismo dos mil me dio de una vez te tiró ese bueno domingo ese bueno ese bueno de los pocos tenemos casi un día de esto una lista de lo que sangran y de lo que no sangran hay tigres difíciles Franklin Almeida como te ha ido con él no hay no hay vida ese es como el planeta Marte no hay vida Euclides Gutiérrez no vieja guardia no vieja guardia Euclides Gutiérrez tú dices déme un pasaje y te empiezas a hablar de Trujillo porque la mente como él se escribe en esa época era más te sabía hablar de Trujillo y no es así bueno señores hay que recordar que el honronero de Andiopeña cometió el error de un turno frente a Alicia Ortega pero la pregunta yo nunca había visto un hombre que tantas veces se arracara atrás espérate y ella le preguntaba algo espérate y entonces tú te pones ya comenzó esa nunca no se le quitó nunca lo grande es que ella te pregunta cosas que ella las tiene ahí como el americano ellos te preguntan ¿usted pretende quedarse? no es imposible imposible ¿usted tiene familia ya? no no tú tienes una hermana yo tengo una hermana ¿desde cuándo? entonces usted dice saludame a Carmen cuando tú te vas porque tú crees que me está engañando ellos lo tienen todo pero usted le pregunta para confirmar mira Alicia se llevó a de Andiopeña y Nuria se llevó a Kimberlin en el primer inis también un solo turno tirándole tres pedras ven 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 calentando Nuria le sale a todos los batazos sí Alicia aunque le sale a los batazos pero ella deja pasar alguna sí 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 ella mide su territorio por ejemplo mira Nuria como lanzador invitó a Tony Peñaguaba ahora con el problemita de los 100 millones y Tony Peñaguaba le dijo ay no no mejor pierdo por Forfí a ese juego nadie salió victorioso ahora ustedes se imaginan Tony Peñaguaba sentado con Nuria con este lío de estos 100 millones blanco se pone no y que Nuria le explique ahora lo de la nómina que ahora se ha complicado más ¿cómo es eso? oh usted sabe que hay artistas que le han dado un millón sí pues es para ayudar a los músicos y ahora los músicos han dicho es que la nómina nosotros es 70 mil pesos que dan nueve tres entonces ahora se complica más la baila la nómina siempre ha sido bajita y ahora todas las nóminas eran altas pero y por qué no ayudan a los humoristas que no tenemos nómina ay no es más fácil ni nómina ni cómo bueno difícilmente que se le salga alguien pero mira espérense un momentico usted sabe que está sucediendo algo hay un juego que estaba detenido por lluvia y se está reanudando están quitando las lonas falta un inning para concluir entre la fiscalía y los acusados y la fiscalía ha traído a Alicia Ortega a lanzarle a Maxi Montilla ay 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 oiga que situación en el estadio de la fiscalía Alicia Ortega que tiene recta tiene laidel tiene curva tiene cambio pero él él demostró que 13 mil veces MVP ah 13 mil millones bueno estamos hablando de un hombre que le dieron un contrato de 13 mil millones que entre a Alex Rodríguez Lebrón Samizosa Maguaya todos juntos el afarto Lionel Messi Lionel Messi uno junto a todos Cristiano Ronaldo el Barcelona no no Manolo reúne esa cantidad Manolo Zuna él le puede pagar la nómina al Real Madrid tranquilo por eso por eso tiene que tener cuidado porque está ese turno es peligroso ese turno es peligroso todo listo para el último inning de la fiscalía que gana 3 a 2 la fiscalía gana 3 a 2 y los acusados tienen las bases llenas y un au Maxi Montilla al bate 200 honrones en el sector eléctrico recuerden recuerden las bases están llenas hay un transformador en primera hay un medidor en segunda y hay un switch de machete en tercera las bases llenas I can't believe I can't believe las bases llenas transformador en primera medidor en segunda y switch en machete en tercera bases llenas en el ciclo de espera están los alambres se prepara Alicia Ortega contra Maxi Montilla el lanzamiento aquí viene faul no le pegó bien use pegamento el cuñado si usted está pegado con el cuñado todo lo consigue yo quiero trae cero gol a la cuenta para Maxi Montilla el lanzamiento aquí viene faul de nuevo no bate de faul utilice transformadores Maxi compre 100 instale nada más 25 que bonito mira tú vas a tener que leerme esa vaina le he hecho una vaina le he hecho una vaina y a usted que lo va a llamar dos extraes sin bola dos extraes sin bola tiene Maxi Montilla Alicia desafiante está sudoroso Alexis Alexis Montilla ha pedido agua está tomando agua si tome agua pero también acompáñela con un buen pulpito en pescadería mora que vaina esto bueno el lanzamiento aquí viene roletazo por el señor acoge el señor esto a segundo una primera cortocircuito fulminado Maxi Montilla nos vemos el jueves eso no 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 no